Grupo Stream 20 citas célebres de Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara fue un revolucionario y líder político a quien hasta la fecha se le recuerda por su lucha contra el capitalismo y comunismo. A lo largo de sus movimientos, el Che se fue convirtiendo en un héroe a favor de los nuevos grupos izquierdistas. Aquí te mostramos 20 de sus frases más célebres. 1. Prefiero morir de pie, a vivir arrodillado. 2. Seamos realistas y hagamos lo imposible. 3. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideas. 4. Recuerden que el eslabón más alto que pude alcanzar la especie humana es el revolucionario. 5. Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón? 6. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. 7. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. 8. Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. 9. Si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. 10. Si no hay, café, para todos, no habrá para nadie. 11. El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. 12. La única lucha que se pierde es la que se abandoncia. 13. Si avanzo sígueme, si me detengo empújame, si retrocedo mátame. 14. El trabajo debe dejar de ser una penosa necesidad para volverse un agradable imperativo. 15. Sepan los nacidos y los que van a hacer que nacimos para vencer y no para ser vencidos. 16. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea. 17. Hay que endurecerse sin perder jamás la ternura. 18. La mentira es la antesala de la traición. 19. Hasta la victoria siempre. 20. Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad. ¡Tad! ¡Viva! 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 12. La libreza.